Bueno, estamos acá con nuestros compañeros, pues acabamos de llegar a lo que es acá, al Cuco, en Cucolandia, pues tuvimos que venir con nuestro amigo David, que es un viaje que le pedimos que quisiera, así que tenemos aquí a nuestros compañeros medio cansadones, medio cansadones, y, o sea, la de sinvergüenza se la llevan, este, miren, miren, don Sant, en lo que se han focado, este señor es agrio. Bueno, entonces, ¿cómo te sentís única? Todo tranquilo. ¿Todo original? Sí, como siempre. ¿Te sentís bien? No, bien. ¿Como Santiago? Yo como es abusito, un mesorcito. ¿Ah? Como es abusito, un mesorcito. Ah, un mesorcito. Es aún un mesorcito. Un mesorcito. Y la cobija, ¿qué dices? Algua soleada, papá. ¿Media soleada o no? Mía, papita. Me sentas al gallito. Mía, papita. Mía, papita. Mía, papita. No, ahí está. ¿Y tu rato? Sí. ¿Qué dices? Aquí yo no digo nada, nomás observando. No, pero es que mire, yo no sé qué a usted le ha pasado. Yo no sé qué a usted le ha pasado a usted, de que voy, voy andado ahí, solo silencio. ¿Qué pasa, don Santa? ¿Eh? No, pues estamos bien, gracias. ¿Qué tiene? ¿Qué? Diga, no, me seas sincero, hombre. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el corazón? ¿Ale, dele el corazón? ¿Por qué? ¿Revuelta? ¿Cuántas? ¿Un dólar? Mira, en serio, de verdad, don Santa. Hazle ver el corazón. ¿Está enamorado? ¿Eh? ¿Está oyendo Nia Cruz? ¿De ella? ¿Revuelta el amor? Mándale un besito a Nia Cruz, pues. Mamacita, dígale. Dígale, mamacita, dígale. Dígale, mamacita, dígale. Dígale, mamacita, dígale. Dígale, mamacita, dígale. Mándale un saludo. ¡No, pues! Para su hija, hombre, Lupita. ¿Cómo va? Sí, hombre. ¿Y, hombre? Bueno, a mis hijas lo que les puedo decir es que aquí estamos bien. ¿Cómo llamas? Que se cuide mucho. Y que sigan trabajando. Para que le sigan mandando billetes. Para que le sigan mandando billetes. Sí, pues. Está bueno. ¿Y vos mandas? Ánimo, ánimo. Está original entonces, vaya. Ahí están los malos de don Santo. Muy bien. Y... ¿Y, Madian? ¿Algún saludito, Madian? Que querrá mandar para allá, para... USA, o Chirilagua, o las vulgunas de potas. O a Monqui, el mamacita. ¿Tiene esto? No. O a Monqui le vas a mandar saludos a Monqui. No. Un saludo a Monqui. No, hombre. Eso no va. Pero mira, bien tirado le andas la mochila, mira. No, no, sí. No, no. ¿Vaya a dar Monqui? ¿Y, qué onda? Sí. Y todo está listo. El primero que estamos esperando es que no nos cuida, porque traemos bajón. Sí, es que ya andamos un poco de bajón. ¿Algún saludo ahí? Bueno, saludos ya a mi tía, a mi hermano, a mi padrino Roger Lobo, a todos los pintores que nos miran por allá. Sí. Saludos para todos. Y a tu señora esposa. Ajá, también a ella. Saludos a tu esposa. Saludos para ella. Saludos para ella. Tíralo un besito. Un besito así. Ajá. Un saludo para las picuchas. Jajajaja. Ahí está. Con nuestra mujer. Mira, tu mamá se les puse ahí. No, esto no va a trabar. No, esto no va a trabar. Ajama y Anju. ¿Qué vas a decir ahí? Sí, mira que tengo sin zapatos. Vaya belleza. La naturaleza me puso malo. Miren, 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 miren. Para los dos cuñados, esto no tengo cuñado y yo qué voy a hacer. No, no, no. Con Madian no digas que es tu cuñado porque él no es tu cuñado. Tú, él, él. Es que a vosotros no te gusta buscar. Es mi cuñado. A vosotros no te gusta buscar hombres. Por eso, y por eso es mi cuñado. Es que el pedo de Jokre es igual a él. Ajá, sí, mire pues. Como que es un caracuacho de Cuduco. Ajá. Ay, que vaya mal. Ahí va ahí. ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Con jada, con hambre, con frío. Con frío. ¿Con frío? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? No, que tengo hambre. ¡Hambre de frío! Ah, es calofrío. ¿Se entiende? Ajá. ¿Ustedes de verdad cómo te sientes? La misma enfermedad que la de ella, con hambre. ¿Lo mismo tiene? Es que no desayunamos bien. Es que no desayunamos con huevito, frijoles, franceses, crema y el diferente pedazo. Un pan. Ajá. Churro comemos. Churro. Qué tristejo. Miren, aquí están todas las damas por andar de ofrecidas. A su salud, mis pintores. A su salud. A su salud. A su salud. Bueno, estamos viendo acá que las personas están haciendo lo que son las pupusas. Ahí están. ¿Cómo llaman las pupusitas? ¿Cómo llaman las pupusas? ¿Cómo llaman las pupusas? ¿Conchis? ¿Cupusería? ¿Conchis? Igual a mi mamá. ¿Qué hicieron? Conchis. Ahí están. Estamos en la playa El Cuco, por Viña del Mar. Estamos por Viña del Mar. Bueno, y ustedes se transportaron de allá para acá. No los pueden. Sí. Y el problema es que les gusta que las entrevisten y entrevistarlas otra vez. Ajá. Bueno. Ajá. ¿Usted cómo se siente? Aquí miren bien sentadita. Ah, bien sentada. Bien sentada. Bien sentada. Y usted señora. Yo aquí viendo. Veo, aquí ahora me traen las pupusas. Y es que se ponen al principio de la mesa para que les caiga ella el primero. No. Es bien. Es bien. Es bien. Así que aquí estamos. Con una mochila aquí. Con nuestros compañeros. Miren bien. Mira este colochito. Qué hermoso. Así es que. Sí o no suscriptor. Mira. Hacete un poco así como para la luz. Para poder verte bien. Vaya. Componete perro. Suscriptores. Yo quiero que me le hagan una sugerencia a este hombre. Y hay que hablar lo que es. Se viera. Volte a mover un manzor. Se viera más hermoso sin ese bigote. Sean sinceros. Si alguien cree que un manzor se viera mil veces mejor quitándose esa. Esa como dijo. Es tiercolero. Es tiercolero de la cara. Este. Qué opinan. Ahí comenten. Póngale un reto. Póngale un reto que le quite. Sí. Póngale un reto. Sí. Porque. Y que se quite el nido con la alcachilla. Sí. Por casa. Mira esa belleza. Qué opinas ahí un manzor. Un negativo. Un negativo. Un negativo. Un negativo. Sí. 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 Un negativo. 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 Para bailar la mamá se necesita un poco de gracia ¡Cabaranta! Una andoría de los pies, amigo, es que no lo puede No, no quiere, qué barbaridad esta gente Baila, hombre No, se puede, se puede, no quiere ¿Ah? Una andoría de los pies ¿Otra vez pasó? Qué barbaridad Don Santo, baile la mamá Dígale ¿Baile la mamá? Dígale Baile la mamá, Don Santo Bueno, vamos a ver pues Para, Don Santo Para más de un tanto te va a dejar pateado y vas a ver Para, Don Santo Y la debe ¿Ah? Sí, pero no, ajá, es verdad Usted dijo que más adelante es el que ahorita Ya, 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 ya vean Y más allá de mi gistadilla Güey Eso es bien Ay, guay Te, 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 te das cuenta, ba Sí Te das cuenta de que no quieren Pues sí, echame la cámara y la baila, pues quiero ver a ver si no me la haga Es que yo le estoy diciendo a usted Yo también te digo a vos ¿Vamos a ver? ¿No tenés más? a bellos y la cabellera cuando sacado primero vamos a comer después de que tomar seguro que ando un hambre que con valido y le vamos a cantar la bamba y es lo que estoy viendo lo estoy viendo de que no está está vendiendo la reja está enojado bueno vamos a despedir con este vídeo y vamos a ver ya el próximo vídeo con la despedida la despedida que monky nos va a dar la despedida que monky nos va a dar bailando después de que después de que después de que como van a dar la despedida bailando después de que tomó un nombre de que me quita este volado no pues hay que bailar el sol vas a bailar porque yo lo digo tal vez, ahí estamos entonces el próximo vídeo muchachos en el próximo vídeo muchachos no 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 no